15 segundos. Acaba, Bobby, corta. No vamos a conseguirlo. Bobby. Bobby, 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 Bobby. Toma. Corre. ¿Preparados? 5 segundos. La nueva película del director de La Fuerza del Cariño. Detrás de las escenas hay un gran reportero. Los tiros se dispararon no hace ni 10 segundos procedentes de la zona este. Detrás de un gran reportero hay una brillante realizadora. ¿Qué? No. Oye, hazlo, hazlo. Te las verás conmigo. No sabía que fuera tan eficiente. Pero delante de todos ellos hay una cara perfecta al filo de la noticia. Tom debería decir que el F-14 es un avión muy difícil de pilotar. El F-14 es uno de los aviones más difíciles de pilotar. Es el F-14 uno de los aviones más difíciles de dominar por un piloto. Lo que yo digo lo suelta como un acotorro. Ha sabido proporcionarme las frases adecuadas para el informativo. Tú y yo tenemos ritmo. Es como un orgasmo. Creo que he sentido algo. No tienes una buena educación. Casi no tienes experiencia y no sabes escribir. Pero gana una fortuna. Sé que yo no lo respeto, pero ¿qué estoy diciéndote? Estás diciendo que le deje. No puede ser. ¿Qué haces cuando todo lo que has conseguido en la vida supera tus sueños? No decírselo a nadie. Tom. Tom es un buen chico. Pero es el demonio. Pero bésame cuando me carecies. ¿No puedes dejar de dar órdenes? Él personifica todo aquello contra lo que tú has luchado. ¿Es por mí? Estoy enamorado de ti. Ellos saben todo lo que está pasando en el mundo excepto lo que significa del uno para el otro. Silencio. Preparado. Al filo de la noticia.